Bienvenidos a Cominicilantro y disculpadme la ausencia, he tenido a los niños malos y eso con otras cuantas cosillas me impedió que pueda subir vídeos. Además ahora voy a mudarme, así que se me espera una temporada ausente. Os traigo una receta de tallín de kefta, muy tradicional, el clásico con el huevo cuajado. Pero he perdido la grabación de los ingredientes, así que os iré contando sobre la marcha. Y en la cajita de descripción os dejaré la lista de ingredientes por si queréis leerla antes. Aquí tengo sal, pimienta al gusto, media cucharadita de jengibre, una de comino y media de pimentón. De todo esto echamos la mitad en el medio kilo de carne que tengo ahí. Y una cebolla picada, vamos a echar la mitad también. Vamos a añadir también un puñado de perejil picado. Me reservo un poquito para decorar al final. Luego tengo también medio vasito de aceite de oliva, vamos a echar un poquito. Y vamos a mezclar bien todo. Luego formaremos las albóndigas. Y vamos a mezclar bien todo. Y vamos a mezclar bien todo. Cuando tengamos todas las albóndigas hechas, las reservamos. Vamos a poner el tallín al fuego y añadimos el resto del aceite de oliva que teníamos en el vasito. Cuando esté caliente echamos el resto de la cebolla. Una vez que esté ya un poco cocinada, vamos a añadir tres tomates que tenemos picados. Y tapamos el tallín durante unos diez minutos más o menos. Pasado ese tiempo, el resultado es este. Ya lo tenemos hirviendo. Y vamos a ir removiendo y aplastando con la cuchara de madera. Queremos que quede una salsa un poquito consistente. Y el tomate se tiene que ir deshaciendo poco a poco. Vamos a añadirle el resto de las especias que nos había sobrado. Y mezclamos bien. Volvemos a cubrir el tallín otros diez minutos. Y cuando pase ese tiempo, volvemos a revisarlo. Ya va tomando forma. Tened cuidado que no se pegue. Yo tengo el tallín puesto en el fuego pequeñito y al mínimo. Ahora vamos a ir añadiendo las albóndigas que teníamos reservadas. No es obligatorio que lo pongáis en orden como yo. Esto es manía mía. Cuando las tengáis todas, tapáis el tallín durante unos cinco o diez minutos. En ese tiempo las albóndigas ya estarán un poco hechas. Removeis para que se vayan cogiendo color por todos lados. Como veis, yo ya lo tengo removido. Y ya no están en orden. Así que, comprobado. No es útil ponerlo en orden. Son tonterías mías. Y bueno, una vez que removéis, añadir una cucharadita de tomate concentrado. Esto es opcional. Pero va a ayudar a que el sabor sea un poquito más intenso. Y la salsa queda también más rojita. Se mezcla todo. Y ya por último nos toca solo añadir el huevo. Yo pongo un huevo por persona. Esto ya es un poco opcional. Gracias. 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 Y ya por último tapamos el tallín otra vez, solo hasta que el huevo esté cuajado. Como veis, ya la salsa ha subido un montón, a pesar de que no hemos añadido nada de agua. Si cubrís el tallín, va a salpicar. Entonces, colocad una cucharita de madera, igual que estoy haciendo yo, y así no salpicará. Cuando tengáis el huevo cuajado a vuestro gusto, pues solo queda espolvorear con el perejil que habíamos reservado antes. Hay quien añade un poquito de sal para el huevo, yo no lo hago. Ya dejo al comerlo todo junto, no se nota. Y listo, ya lo tenéis. Como veis, un tallín muy fácil. Gusta mucho a todos, sobre todo a los niños. Y si lo acompañáis de unas patatas fritas, ya los niños quedarán encantados. Y listo. Dadle me gusta, compartir y suscribirse si todavía no lo habéis hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!